Por el bajo nivel que impera en la Laguna Champañán, pescadores se han visto en la necesidad de modificar sus rutas de trabajo debido a que hay zonas por donde no pueden navegar. El pescador Sebastián Domínguez, quien lleva 18 años realizando recorridos turísticos en este lugar, dijo que cada vez es más complicado dirigir sus lanchas por el daño al motor. Precisó que este problema se ha acentuado en los últimos años, situación que los ha orillado a diversificarse. Destacó que hace como un mes optó por dejar de pasar por zonas bajas. Señaló que lo que quieren evitar es que el motor de las lanchas se dañe, ya que esto puede costarle hasta 14 mil pesos, lo que los deja sin trabajo. Sebastián agregó que por el problema del bajo nivel del sistema lagunario han tenido que cambiar hasta la forma de pescar. La sequía ha afectado con severidad en Tamaulipas, por lo que el semáforo del cuidado del agua para el mes de julio colocó en color rojo a 20 municipios de esta entidad, mientras que el mes pasado la cifra era de 14. En este semáforo, Altamira se encuentra actualmente en color amarillo junto con Tampico. La escasa lluvia, el intenso calor y la baja captación en las presas son algunos de los factores que tienen a las entidades en plena sequía. Será el próximo mes cuando se defina una nueva actualización sobre este semáforo con la amenaza de un posible color rojo. Para El Sol de Tampico, yo soy Vladimir Mesa.